Bueno, ¿cuál? Ahí te vamos, pero no viste grabando bien, vos tenés que mirar así, la cámara va mirando por allá, así. Hagamos un documental sobre la vida, Dive, ¿qué es tu vida? Chotazo. A ver, Dani, tu vida. ¡Dale! Bueno, les digo algo, este video fue encontrado de Videlsia sobre lo paranormal. Fantasma. Se llama Fantasma. ¿Vamos grabando? Es una película que se trata sobrenatural sobre un documental de un niño llamado Dylan Sistana en 2018. El celular fue encontrado tirado en daños, pero la memoria seguía intacta, entonces pudieron ver el video que captaba algo aterrador. Este video es muy antiguo, así que disfrútenlo. Vamos, Dani, rápido. Vamos, vamos a ir a los tres, tú a ver qué pasa. Se me cae, y si se me cae el celular, me voy a caer. No, tonto, si se pone así, no importa, es que, es que, me está en el modo, me está en el modo, el modo que yo estaba grabando con Dani, está en el modo antiguo. Tiene que estar en BXC, ¿entendés? Y cuando esté en BXC, ahí recién se ve, pero yo ahí no me agrabo así, como si fuese que, ¿entendés? Vamos, Dani. ¿Se turnemos en llevarlo después? ¿Qué? ¿Qué? Oh, Dios, el agua. Mira cómo se mueve, están haciendo fantasía. Mira. Pero hay un huevo. ¿En dónde? Ay, en el agua. Mira. Ajá, sí. ¡Ay, Lidado! Vamos. Espérenme. Me estoy sacudiendo. ¿Qué está pinchada? ¿Qué haces? Nada. Yo me estoy llevando el celular a la placita. Ay, Dios. Ay, Dios. Vamos a ver hacia los tres, tú a ver qué pasa, si pasa algo paranormal. Vamos viendo a dónde vamos para que le quitamos esta cámara y todo. Mira, hay una señal así de repente de un viejo. No se ha tomado el agua. Bueno, Dani, quiero decirte algo, voy caminando y filmando. ¿Quién? Ah, pero si ustedes se van. Vamos. Vamos. ¡Muerto, vamos! Me pasamos el celular. ¿Qué te pasa? Usted me está haciendo lo tonto que... No, hemos hecho un plan. Esperá. Dani, anda a hacer lo que te he dicho. Sí. ¡Muerto! 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 ¡Dani! ¡Las plantas nomás! ¡Muerto! 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 Uy, ahora queremos catar algo... ¡Uy! Uy, viene el colectivo. ¡Muerto! Después vamos a cruzar ese monte. Oh Dios, hay una vieja y un chancho. ¡Escondete! ¡Escondete, Daniel! ¡Escondete! ¡Adi! ¡Escondete pronto! ¡Casi tú! ¡Tenemos el celular! ¡Tenemos el celular y grabar para allá! ¡Vas una foto! Y volvamos un... Bueno, vamos a ver algo raro. Mira todo eso por así. Es un video antiguo que podemos mirar. ¡Dame, dame! ¡Dame el celular! Y vamos a dar comienzo a esta película. ¡Adiós! ¡Dani! ¡Dame, dame! ¡Dani! ¡Dani se fue hasta la casa de mi amigo a buscarlo a ver si está... Por eso le he dicho que vaya a buscarlo, que no hable malas palabras. Estamos haciendo la película. Bueno, espera. Todavía no filmé en la arena o filmame a mí. ¡Oh, me estoy sacudiendo! Escuché como que caminan. ¡Mira! ¡Mira allá! ¡Mira allá! ¡Mira allá! ¡Mira allá! ¡Mira allá! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡O en la planta! ¡Habla, habla, habla! Habla con vos normal, Nazareno. Bueno. Estamos haciendo un documento. ¡Mira, Zani! ¡Mira! 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 ¡Mira allá! ¡Mira allá! ¡Mira allá en la planta! ¡Mira! ¡Mira! ¡Préstame! ¡Préstame! ¡Mira allá! ¡Uh! ¡Qué cajeta! ¡De cajeta hago! ¡No hable malas palabras! ¡Perdón! ¡Mira cómo se hace la planta allá! ¡Ajá! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Listo! volvemos un corte después quítate filmándome yo voy a ir a ver lo que es parece que hay algo mira ahí corre corre cuando lleguemos los tres tú y recién lo vamos a perder corre corre Nazareno Nazareno llévate el celular y te filmando mira viene el duñe vamos 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 a ir grabando vamos por los tres tubos a ver mira una persona muerta ahí Nazareno para allá bueno toma ahí va a ver Dani 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 y si aquí está en la casa de nuestro amigo chingue no es Dani si Dani estaba aquí si ya el duende ya se ha ido para el monte Nazareno Nazareno vení Dani ¿qué está haciendo ahí? Dani Dani salí te queremos contar que algo lo has pasado Dani Dani ¡lagra hoor abajo o a pak ah 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 ¡Gracias!